sean todo más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal más informado de toda américa latina y el mundo los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificación para que youtube les informe cuando suba un nuevo vídeo bueno mi gente y las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que la pequeña niña cataleya mi gente en estos momentos está disfrutando junto a su madre y a irina más viral de una pequeña mañana bastante hermosa escuchando una bella y apreciada alabanza de cristiana perdón mi gente realmente esta alabanza así que ha llevado muchas pero muchas visitas en tendencias así que irina más viral la comparte con su pequeña niña cataleya en esta mañana mi gente bendiciones para ellas que realmente se levantan poniéndole todo en manos del grande que es dios mi gente el que todo lo puede y el que todo lo da realmente hay que desear muchas bendiciones a yelina más viral para que pueda seguir trabajando fuerte para darle la educación y el tamaño a esta pequeña niña cataleya para que así pueda ser una niña bastante afortunada de tener una madre como ésta tan trabajadora y tan apagada a ella mi gente bendiciones para yelina más viral por eso no es todo que sin mucho menos preámbulos te mostraré este vídeo invitando a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo que nosotros voy a dejar tu gran opinión en la caja de los comentarios qué piensas de este gran vídeo que ya en la más viral ha publicado ahora veamos esto